Música Creo que Greenfield es una Es una empresa que ha sido Bien diseñada, bien pensada Con la finalidad de Entregar al productor Soluciones Que estén ligadas siempre De la parte nutricional de los cultivos Y hoy por hoy En todos los niveles Los productores En la parte nutricional Siempre están buscando Ver para poder Adoptar esa tecnología Ver los resultados Y es en ese sentido que Greenfield cuenta hoy por hoy Con un equipo técnico altamente calificado Especializado En el rubro, en la nutrición vegetal En el equipo Somos mucho más Técnicos que hacemos desarrollo Para demostrar al agricultor en campo La respuesta que él puede lograr Al hacer la aplicación De los diferentes planes nutricionales Con los que trabajamos Básicamente Tenemos un conjunto De estrategias Que conllevan A un mismo objetivo Esas estrategias Están basadas principalmente Como lo decía En demostrar al agricultor Que realmente Lo que proponemos Lo que hablamos Lo que pregonamos Funciona Y el objetivo Pasa por desarrollar la estrategia Y transmitirla al agricultor En qué sentido De que él conozca Esos beneficios Que puede lograr Cómo es que hacemos esto Reforzando la parte De transferencia De tecnología Mediante charlas técnicas Mediante días de campo Mediante giras técnicas Nosotros llegamos A las diferentes zonas Diferentes localidades Propiedades Para mostrar Los resultados Que podemos lograr Con la adición De diferentes Programas nutricionales Con los que venimos trabajando Bueno yo pienso Que la empresa Greenfield Que ha sido Formada Con una visión Misión Y un objetivo Muy claro Para poder lograr Lo que hoy en día Ha logrado Hasta el momento He tenido la suerte De estar Desde los principios Desde que se formó La empresa He llegado a conocer Mucha gente Muchas personas Que día a día Me han enseñado Muchas cosas Y bueno La verdad Son muchas cosas Que te podría decir De Greenfield Bueno Greenfield Es una empresa Dedicada netamente A la nutrición Vegetal Ella es una empresa Que está presta Para realizar Desde un análisis De suelo Hasta una interpretación Y darle una solución Al productor Greenfield Es para mí Una familia ¿No? Greenfield Es una gran familia Una empresa Que tiene Ese interés Porque el productor Crezca Porque al productor Le vaya bien Porque la empresa Se dedica a innovar Cada vez nuevo Fertilizante Según las exigencias Y problemáticas Que tiene el agricultor Greenfield Es una empresa Dedicada Es una empresa Dedicada a la nutrición Llega a los productores Grandes Chicos y medianos Bueno Greenfield Es una empresa Que se destaca Por la profesionalidad Y la experiencia Que tienen sus técnicos Y esa experiencia En campo Es la que nos caracteriza Porque siempre queremos Estar presentando Soluciones al agricultor No solamente Vender productos Sino Por el bienestar Del agricultor Dentro de la cadena Productiva Uno de los eslabones Para ser más productivo Es la fertilización Es por ello De que Greenfield Viene desarrollando Planes nutricionales De acuerdo A las necesidades De cada cultivo Y las necesidades Que tienen Los suelos De Bolivia De nada No Jesucristo